Hola amigos, muy buenos días. Vamos a empezar aquí a cabalgar con los amigos de Hidalgo, de Tetepango Hidalgo. Aquí mire que chulada nada más. Haciendo presencia los aguerridos a caballo. Aquí vamos ya en camino hacia la iglesia para dar inicio a esto. A esto que es un logro más aquí en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, de Tetepango. Claro que sí señores. Miren que chulada nada más. Miren que chulada nada más.